Mi voz para los poetas Pablo Neruda Poemas Cien sonetos de amor Desnuda eres tan simple como una de tus manos, lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Desnuda eres delgada como el trigo desnudo. Desnuda eres azul como la noche en Cuba. Tienes enredaderas y estrellas en el pelo. Desnuda eres redonda y amarilla, como el verano en una iglesia de oro. Desnuda eres pequeña como una de tus uñas, curva, sutil, rosada hasta que nace el día y te metes en el subterráneo del mundo como en un largo túnel de trajes y trabajos. Tu claridad se apaga, se viste, se deshoja y otra vez vuelve a ser una mano desnuda. No culpes a nadie. Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decidete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Amiga, no te mueras. Amiga, no te mueras. Óyeme estas palabras que me salen ardiendo, y que nadie diría si yo no las dijera. Amiga, no te mueras. Yo soy el que te espera en la estrellada noche, el que bajo el sangriento sol poniente te espera. Miro caer los frutos en la tierra sombría, miro bailar las gotas del docío en las hierbas. En la noche el espeso perfume de las rosas, cuando danza la ronda de las sombras inmensas. Bajo el cielo del sur, el que te espera cuando el aire y la tarde como una boca besa. Amiga, no te mueras. Yo soy el que cortó las guirnaldas rebeldes para el lecho selvático fragante a sol y a selva. El que trajo en los brazos jacintos amarillos y rosas desgarradas y amapolas sangrientas. El que cruzó los brazos por esperarte, ahora. El que quebró sus arcos, el que dobló sus flechas. Yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas, racimos refregados, morreduras bermejas. El que te llama desde las llanuras brotadas. Yo soy en el que la hora del amor te desea. El aire de la tarde simbra las ramas altas. Ebrio mi corazón, bajo Dios, tambalea. El río desatado rompe a llorar y a veces se adelgaza su voz y se hace pura y trémula. Retumba, atardecida, la queja azul del agua. Amiga, no te mueras. Yo soy el que te espera en la estrellada noche, sobre las playas áureas, sobre las rubias eras. El que cortó jacintos para tu lecho y rosas. Tendido entre las hierbas, yo soy el que te espera. Me peina el viento los cabellos. Me peina el viento los cabellos como una mano maternal. Abro la puerta del recuerdo y el pensamiento se me va. Son otras voces las que llevo. Es de otros labios mi cantar. Hasta mi bruta de recuerdos tiene una extraña claridad. Frutos de tierras extranjeras, olas azules de otro mar, amores de otros hombres, penas que no me atrevo a recordar. Y el viento, el viento que me peina como una mano maternal. Mi verdad se pierde en la noche. No tengo noche ni verdad. Tendido en medio del camino deben pisarme para andar. Pasan por mí sus corazones, ebrios de vino y de soñar. Yo soy un puente inmóvil entre tu corazón y la eternidad. Si me muriera de repente, no dejaría de cantar. Poema 1 Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros. Y en mí la noche entraba en su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza. Y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho. Ah, los ojos de ausencia. Ah, las rosas del pubis. Ah, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mío, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros causas donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue, y el dolor infinito. Soneto 22 ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura, en regiones contrarias, en un mediodía quemante? Era solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi. Te supuse al pasar levantando una copa en Angola, a la luz de la luna de junio. O eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas, y sonó como el mar desmedido. Te amé sin que yo lo supiera, y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato, pero yo ya sabía cómo era. De pronto, mientras ibas conmigo, te toqué, y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas reinándome, y reinas. Como hoguer en los bosques, el fuego es tu reino. Amor Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte la leche en los senos, como de un manantial. Por mirarte y sentirte a mi lado, y tenerte en la risa de oro, y la voz de cristal. Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos. Y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal. Porque tu ser pasará sin pena al lado mío, y salir en la estrofa, limpio de todo mal. Como sabría amarte, mujer, como sabría amarte. Amarte como nadie supo jamás. Morir, y todavía amarte más. Y todavía amarte más. Y más. Tengo miedo Tengo miedo La tarde es gris, y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo, y me siento tan cansado y pequeño, que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo en mis ojos una pregunta existe, y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo, de una calma agonía, sin la fiesta del sol, o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno con una pena mía, la tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío, van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas, que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mí. Cofi Letras Literatura Con voz de mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!